El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le dijo, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dijo, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le contestó, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, Tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta fecha tan tradicional en el calendario litúrgico, la iglesia entera vuelve sus ojos hacia los dos apóstoles que son columnas de la iglesia. Celebrar a San Pedro y a San Pablo es reconocer que nuestra fe está fundamentada en ellos. También en este día solemne, la iglesia católica vuelve sus ojos y su corazón hacia el nuevo Pedro, su sucesor, el Papa Francisco, que continúa el ministerio apostólico de confirmar en la fe a los hermanos. Sorprende un tanto la lectura de los hechos de los apóstoles que hoy se escucha en la que aparece un Pedro débil, atado, encarcelado y perseguido por predicar el Evangelio, que de repente se ve libre de las cadenas para proseguir su misión apostólica. Celebramos al Pedro de la fe intrépida, que confiesa que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías. Y a la vez recordamos al Pedro de la negación, que en los momentos difíciles y trágicos de la pasión del Señor, dijo por tres veces que no conocía a Jesús. A través del camino paradójico de la negación y de la caída, Pedro fortalece su fe para constituirse en roca firme para sus hermanos. Todos los que estamos en la barca de Pedro, con la esperanza de llegar al puerto de eternidad y de luz, a ejemplo de este gran apóstol, tenemos que entender que la fe es un riesgo, que a pesar de nuestras debilidades, de las negaciones, lavadas con lágrimas de conversión purificadora, debemos también ser columnas y signos de fe en el mundo de hoy, anunciando que Jesús de Nazaret es el Salvador de todos los hombres. Felices fiestas de San Pedro y San Pablo.